¡Hola chicos y acá están bienvenidos a un nuevo gameplay y estamos en uno de los nuevos modos de juego de Call of Duty Black Ops 3 Beta, que es Uplink, que es como el de Advanced Warfare de meter el gol, pero pues más chévere, cállese, más chévere, Kanix nos van a meter gol, o sea, o sea, o sea, o sea, nos metieron gol. Llevo disparándole una media hora y porque me lanza el rayito, me mata. Venga, 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 eso, tiene el gol. Llevo la de lag, 153 de ping. Ay, traveso interno de animal. A ver, cogemos esto por la espalda. Ya es que me pasa solo a mí esto. Sí, sí, solo a usted. Cuando no grabo. Partidazas. Cuando grabo. La racha de uno. ¿No le pasa? No. Ah, ¿sí? No, pero es que es brutal, ni siquiera. ¿Cuántos es brutal? Diez. No, usted me hizo otra cosa. Lo iba a salvar. Ya tengo el rey jack. A ver, acá. No, pues qué chévere. No, usted tiene el rey jack, yo no sé. Bueno, piro. Vaya, sí. Sí, te vi. No me acuerdo de Zarnet. Chao. Ay, que me suicido. ¿Qué? ¿Qué? Dios mío. Dios mío. Ay, no. ¿Quién de ahí son? ¿Qué arma? ¿Qué arma es esa? La... Reserva. Reserva. Vamos. A ver, a ver, a ver. 5-1, a ver si podemos hacer algo. ¿Quién va a meter el gol? Yo. A ver. Lo cubro por derecha. ¿Dónde es que hagan la pelota esa? Acá sí me asocian. Ah, está la pelota. Hice como un... No sé. Ay, Dios mío. Yo quiero la pelotita. La tengo, la tengo, la tengo. Ah, dale. Acá en el respawn no hay nadie, al parecer. Uf. ¿O sí? ¡Michael Jordan! Ay. Ay, Dios mío. ¿Ya le metió? A matar. ¿Había bien? ¿No había que me lanzara un RPG? Háganle, háganle que estoy rojo. Uf, vi cómo se suicidaban. No, bien, 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 bien. ¡Qué asco es el poeta! No, este chino marica me mató. iba a 9-1 a ver al menos que alcancen a mostrar y la pelotica como cae por acá mire la magia de Caloputi matese a ese ya no hay nadie LOL mató ese o qué? si con tal de que yo meta gol me siento realizado yo también quiero meter un gol lol no 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 ese cachazo de 3 de 2 digo de 2 ya se columpió de 5 me siento me siento realizado ahora yo quiero ir por la pelotica ay me la quitaron yo también iba por ella que lo maten que lo maten el perro si le estaba dando la cabeza me caí me caí muy bien no yo que iba disparando hacia atrás y me fui de bola venga salió pitado como un ay me lo quitaste desgraciado matelos listo 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 ya 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 y otro y otro hágale 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 Canix si yo no me suicidé también otra vez me caí con la pelotica esa no corre por las paredes ya me di cuenta ah no no es que Timon no maricas a todo el equipo Canix estuneados ay me caí estuneado mi culo más bien venga vaya a correr la pelotita ay me dicen Michael Jordan ay yo la espero aquí campeón Michael Jordan wow el Ebron James no venga y se donde era pring yo estoy cubriendo acá téngalos téngalos hágales cortita la defensa no está el delantero ay que hice no el delantero murió al parecer se me ocurrió un minijuego con esto en el atal otro otro entonces si vamos a hacer los minijuegos no ay por qué no 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 donde está la pelotita no sé alguien se la llevó por allá si gran pendejo hater yo tengo balas venga para que por esta casa me es visible mi arma no ya 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 tengo ya tengo ya soy hater la madre que si me mata este no bien tengo un reject escapa Isarmes escapa 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 por dios mataron yo estoy cogiendo el suelo si me ven si ve que muero mucho es porque estoy cogiendo la pelota cae ah que estúpido vete Isarmes vete de acá vete de acá la pelotita la pelotita no y perdimos y ya tenía ya estaba en severa raya ya vamos a no espinal ay con el cazo yo nunca aprendí a utilizar esta arma bueno chicos like for to si les ha gustado esta partida de uplink con el canix por eso les gusta a mi canal también lo compartan con sus amigos den like for to y hasta la próxima adiós chao hasta la próxima gracias Gracias.